El sabor de la cumbia Tú sigues siendo la prueba De que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y la guerra todo vale Saltaste tú de primera Dejando un marco que al final nunca se hundió Yo me quedé en la sirena, tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro De esa despedida en la estación Aunque mi dolor juré que aquí te espero Otra boca un beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo Que te olvide Porque quien pegó primero No es siempre el que gana Yo intenté salvar todo ese amor con hielo Y se murió Venga ese sabor Venga ese sabor Con caramelo Colombia Marquito Medina Lo hiciste sin que doliera Así de buena eres rompiendo un corazón Mi corazón que se quiebra Que lo cambie Ya me olvidé del nombre de tu perro De esa despedida en la estación Aunque mi dolor juré que aquí te espero Otra boca un beso me robó Eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo Que te olvidé Porque quien pegó primero No es siempre el que gana Yo intenté salvar todo ese amor con hielo Y se murió Ah Música Gracias por ver el video